A casi un año de la creación de la Policía Militar y 10 meses de la puesta en marcha de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, se podría estar esperando una comparecencia ante los diputados del Congreso Nacional. Bueno, quiero explicar que lo que es la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional lleva sus propios datos estadísticos, muy confiables. Una de las características o una de las órdenes que hay es hablar con la verdad, hablar de manera transparente, no amañar nada, porque de nada sirve que nos estemos engañando, nosotros y la sociedad quizá nos engañan, porque la sociedad está viendo. Así es de que en su momento debido, las autoridades encargadas de esta situación en el más alto nivel, ellos van a rendir su informe. Los resultados han sido notorios, pero las mismas autoridades de este ente de seguridad reconocen que hace falta aún más. Toda la incidencia delictiva va a la baja, sin embargo, creemos nosotros que falta mucho por hacer, pero cuando digo falta mucho que por hacer es que se trata de las entes del Estado, pero también la sociedad, no solamente hay responsabilidad del Estado. Datos estadísticos revelan que las capturas, sobre todo por extorsión y narcomenudeo, han sido muchas, pero siempre surgen nuevas formas de cometer crímenes. Hemos capturado un aproximado de unas 200 bandas delincuenciales, esto durante todas las operaciones. Muy importante el trabajo que hace todo lo que es la Dirección General de Investigación Criminal, la Policía Militar del Orden Público, la Policía Tigres, toda la Policía en general, todas las Fuerzas Armadas en general. Todos ellos andan en operativos de detención, de captura y de retirar de circulación armas y drogas. Para los próximos días se podría estar esperando la presencia de los jefes de estas Fuerzas de Seguridad ante el pleno del Congreso Nacional. Esto para comprobar si las cifras se han cumplido como ellos las reportan. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Milcar Sánchez les informó Marco Calix. Gracias. Gracias. Gracias.